Para empezar te vengo a cantar el nuevo meneadito que viene y que va A toda esa gente que aquí está presente Pero escucha mamacita ponte en ambiente Agarra a tu chico que sea complaciente Este nuevo ritmo que está tan caliente El meneadito, el meneadito El meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito Y ahí, 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 ahí Me dice que soy loco pero solo un poco No soy tan pequeño pero soy muy tremendo Me gustan catiras, morenas y bellas Flacas y gordas y de piel canela Que le guste el meneo y no tengan pena El meneadito, el meneadito El meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito Y ahí, 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 ahí Meneadito, meneadito Meneadito, meneadito Ya todos lo bailan en la disco